Bueno, comenzamos la conferencia de plaza con Fabio Moreira, luego del partido de Abrientes en Café. Bueno, Fabio, preguntarte, ¿qué observación haces en el partido? ¿Cómo lo hiciste adentro de la cancha? Si fue justo o injusto el resultado, pero también haciendo derrota por Nacional por 3-2. Bueno, a ver, yo creo que fue por ahí un poco injusto porque es mucho más primer tiempo. El primer gol de ellos, bueno, mirá que fue una mala fortuna, ¿no? Hay que ver, pero bueno, son cosas que pasan, pero hemos hecho un gran primer tiempo. Y bueno, el segundo tiempo también, arranca muy bien y también nos volvemos a encontrar derrota con un gol en contra, que también fue otra mala fortuna y la verdad que ya te golpea duro. Pregunta de Toti Pinto, de Crack del Sur. ¿Qué aspectos crees que son los que hay que mejorar en defensa? Y si la pelota parada los preocupa al igual que pasaba el campeonato pasado. No, yo creo que en la pelota parada están muy bien, como te decía recién, que es una fortuna, un gol en contra que puede pasar, pero bueno, nos sentimos seguros así hacia la zona. Y después en defensa yo creo que, obviamente que hay cosas siempre para corregir y mejorar, pero los goles por ahí no vienen mucho por virtudiosos y no por algún error nuestro. Pero bueno, tampoco hay que comerse loco, ¿no? Hay que estar tranquilos y seguir trabajando. Pregunta también de Toti Pinto. Recién, hace un rato, Sergio nos decía un poco de lo que fue el primer gol de Unión, el segundo gol de Unión, y ese lapso con el entretenimiento y demás de esa desconcentración chiquereje que fue así, que en ese momento, tanto el primer gol como el segundo gol se afectaron y generó esa desconcentración que, bueno, después se hizo difícil y cuesta arriba el resultado. Y es como te decía, cuando los goles vienen por una mala fortuna, la verdad que es un golpe, ¿no? Un golpe duro. Y son esos minutos donde por ahí te bajas un poco y te desconcentras por un momento. Pero bueno, ya te repito, para mí hoy hemos hecho un gran primer tiempo. Rescato mucho por el primer tiempo lo que hicimos, de encontrar siempre los espacios, lo que trabajamos en la semana, y bueno, eso se le ha reflejado. Pero bueno, hay que seguir trabajando, todavía quedamos para recibir el correo de un dominito, entonces hay que estar tranquilo y seguir trabajando. Preguntando sobre esta última respuesta, sobre este camino que hablás, hay muchos chicos, en el curro plantel, nuevos jugadores, bueno, vos ya viniste estando a su par de temporadas, ¿qué es un balance si se puede hacer de alguna forma desde lo que venía siendo el torneo y qué perspectiva ves hacia adelante por el equipo? Bueno, a ver, hay muchos chicos nuevos, plantel prácticamente nuevo, donde se han sumado muchos chicos, después también inferiores, y la verdad que para ir ensamblando el equipo lleva un tiempo, un proceso, ¿no? Pero bueno, estamos en ese camino, yo creo que vamos por el buen camino, lo que sí que hay es que seguir trabajando y pensar en el futuro. Pregunta de Agustín Encinas, de Hablemos del Senar, si hablaron, o hablaste con Juanchón, antes o después del partido, bueno, ya saliendo del paso que tuvo por el club, ¿qué sentiste al enfrentado después de haber sido compañero durante este tiempo de dos años? Bueno, nos han hecho una verdad muy poco, hemos hablado por mensajes de días anteriores, pero antes del partido no hablé, bueno, después lo saludé y nada más me he hablado, pero bueno, la verdad que reencontrarse de vuelta con un ex compañero y un amigo, obviamente, es muy lindo, la verdad que bueno, lo felicito por el gol, pero bueno, me quedé como un poquito de bronca, tranquilo, contento por verlo y que le vaya bien. Y la última, para cerrar y para agradecerte, al comienzo del torneo te tocó hacer duplas con Mateo, el campeonato pasado te tocó hacer duplas con el Mutoni, ahora te toca con Suso, son diferentes y similares en algunas cuestiones, ¿cómo te sentís vos jugando de final central y teniendo la compañía en este caso ahora de Suso? Y si obviamente lleva ese tiempo de adaptación ante diferentes jugadores que se van acompañando como segundo marcador central, si lleva un tiempo acomodarse a nuevos jugadores y obviamente también a la función de cada uno. Bueno, sí, he tenido la suerte de hacer dupla con Mateo, con el Mutoni y con ahora con Gastón. La verdad que bueno, son grandes jugadores, obviamente con distintas características, ¿no? Por ahí lo del Gastón es más parecido a lo del Mutoni, ¿no? Pero uno tiene que adaptarse siempre al compañero que tiene de un lado, lo más rápido posible. Pero no, la verdad que me siento bien. Yo creo que hemos hecho... Gastón ha hecho un partido, ella ha hecho un buen partido, los dos partidos que tocó jugar. Y con Mateo también. Así que la verdad que nos sentimos de nuevo. Perfecto, muchas gracias. Por favor, gracias.